Bueno, pues ya está aquí Ya lo tenemos en nuestros hermanos Ya lo estamos disfrutando Y suena auténticamente bestial Brutal Felicidades, felicidades a las bandas que han participado Al sello de Bibi Records Ha hecho un grandísimo trabajo Tanto en la lección de las bandas como En el empacaje Como está sonando esto Pues ya está, ya tenemos un buen hermano de viaje Pareja de baile fenomenal Bueno, la idea un poco del tributo Surgió de un posteo que habían hecho en Facebook Hace un tiempo atrás En páginas especializadas de Holocaustos En grupos relacionados con el estilo Y la verdad que la sentación había sido muy buena Porque usted ha hablado un poco de Juntarnos bandas a nivel internacional Para poder tributar a la banda Soy la que más gusta Habíamos tenido varias reacciones De bandas Pero aparentemente ya había un tributo Europeo en gestación De hecho en los pocos meses salió este tributo Excelente también Hablando un poco con Gastón Que era el guitarrista de Turbo Coopers Y con Fede Con los chicos de los burros También dijimos ¿Por qué no hacer un tributo Sudamericano? Ahí empezamos a convocar bandas Yo porté en Motosierra Motosierra portó a Silverado Silverado a Animals Lo mismo con Chico de los burros Con Cobra Sarli Vamos sumando a Bad Magic Custom Series Corazones Trajo a Edu Trajo a Cine Summer La verdad que No me quiero olvidar de Pero fue un proyecto Muy comunitario Que se hizo de fans Para fans La verdad que Se hizo sin fines de lucro Sinceramente llevamos Casi empatando Rejuñando A lo que fue la edición Se pudo hacer en Miami Y bueno La verdad que fue un orgullo Para nosotros poder contar Con las bandas que lo hicieron Y el resultado final La verdad que Estamos muy pero muy orgullosos De eso Esperemos que lo puedan disfrutar Hola Soy Pipo Bajista de los burros Aparte soy diseñador gráfico Y bueno Nada Hice la tapita Para el tributo La verdad que Me di un gustazo Porque es una banda Que admiro hace muchísimo tiempo Y bueno Fue un placer Que me di Hablando un poco De la tapa Surgió En su momento Salió el tributo Europeo Y Me gustó la idea De seguir un poco La línea Ellos utilizaron Una campera Una chaqueta de cuero Y yo quería seguir Un poco la línea Como para que Los dos compilados Tuvieran una cierta línea Entonces se me ocurrió Utilizar un Un icono Un icono de Nick Que es El sombrero Que siempre usa Y bueno Nada El resultado Creo que quedó Quedó bien Quedó bárbaro Y súper reconocible Para cualquier Fanático de Lojela Bueno Nada Ese es mi aporte Chau Tengo varios recuerdos Que me vinculan Con The Helicopters Pero me gustaría Destacar Uno en particular Y para eso Tenemos que viajar Al año 2001 En aquel entonces Estaba dando Mis primeros pasos En el periodismo gráfico En la extinta Revista Madhouse Y Le había comenzado A imprimir Mi sello A la revista ¿Y cómo? Reseniendo este disco Sí, ya sé El disco se editó En el año 2000 Y la reseña La hice en el año 2001 Y justamente De Helicopters Para mí Fueron el trampolín Mi puerta de acceso A la revista Debido que en el año 2000 No la habían reseñado El disco Y yo lo propuse En una reunión de redacción Así que Como yo tenía el disco Tenía esta copia Me dijeron Que la reseñe Bueno ¿Qué puntaje le puse? Le puse un 9 Me parece que estuve bien Este Incluso después Me acuerdo que Estaba como un poco Disconforme Porque para mí eran 10 Pero no Me parece que estuve Estuve bien 10 Le puse Making enemies is good The bucket rabies Bueno La moto Motosierra El chico de Montevideo En Uruguay Que está la banda Más salvaje Del Del continente Y bueno De la que soy fan Desde que Desde que tengo uso De la razón Además de ser quizás Pues la banda con mayor Proyección internacional De todo el continente Desde el 99 Si estoy equivocado Llevan Pateando nuestros culos Con su música Una Una música muy potente Cargada de guitarra Cargada de guitarras De una base Técnica Atronadora Y que cuentan Pues yo creo Uno de los mejores Frontmans Que conozco El E.G. Pop Uruguayo El señor Marco Fernández Es un tipo Un tipo que es Pues encantador Grandísima persona Y bueno Pues un gran Entendido también En música Su discografía Pues es fundamental Para entender Todo lo que Todo lo que ha habido Todo lo que hay Todo lo que habrá En el continente Para mí Son pequeñas Biblias Que uno debe leer Habitualmente Para Pues eso Para estar Para estar al día De lo que es salvaje Y bueno Para entenderlo todo En general Sin duda Pues La motosierra No iban A A coger Uno de los temas Incluidos en la recta final De la discografía Vamos De los helacopters Tiene que ser uno De los primeros discos Cuando Cuando los surcos Eran Tremendas Máquinas Bien engrasadas De pan rock Y os eligen Pues El tema Llamado Gull School Incluido en Su EP 96 Recorda que Lo acción Now Quienes decirme Lo que hay que hacer Voy corriendo A Tengo lugar Con califico De nunca Voy a probar De nada Sabes muy bien Que el día Llegará De nada Por lo que es tu cabeza Voy a detener Voy a pasar Y nada que pasar ¡Tengo que pasar! ¡Tengo un trap ya! ¡Tengo un trap ya! ¡Tengo un trap ya! ¡Tengo un trap ya! Día que ganas de mí Puedo de tu cabeza Puedo de tu cabeza Puedo de tu cabeza Ni nada que falta No jodas, no banderas Por tu coquete y te centra Me puedes arreglar Ayúdame a morir Necesito más insistirán para mí Le cagaré a otra vez Venir a sentirme lo que hay que hacer Hoy con el cortico lugar Yo no califico ni nunca Voy a probar en la hora La vergüenza Que si no te he ganado Puedo de tu cabeza Puedo de tu cabeza No hay total Ni nada que falta No hay que perder No hay que perder No hay que perder No hay que perder Bueno, cuando el año pasado Que el mundo era Un mundo bastante diferente Al que estamos viendo ahora La gente de David Smith Records De Buenos Aires Nos invitó a participar De un tributo a Helicopters Ni lo dudamos Porque los Helicopters Siempre fue una referencia Para motosierras Desde el principio Y pensando un poco De la extensa desgeografía De la banda ¿Qué tema podríamos hacer? Ni lo dudamos Y nos fuimos derecho A la primera etapa de la banda Que es la etapa más rápida Y pesada Y mega punk Y es lo que va más con nuestro sonido Entonces elegimos La canción Good School Que está incluido En el primer single De Los Helicopters Del año 96 Y ahora que es Some action now Y básicamente Lo que hicimos Fue adaptarla A nuestro sonido Es hacerla Todavía un poquito más rápida Un poquito más fuerte Y como A forma de Distintivo Le pusimos Traducimos No exactamente la letra Pero una idea De la letra A español Lo grabamos En En la casa De nuestro anterior bajista Leonardo Bianco En su sala de ensayo Que era nuestra sala de ensayo En ese momento Lo grabamos Mezclamos Y masterizamos allí Fue todo bastante rápido Bastante crudo Y así quedó la versión Y bueno Allí la pueden disfrutar Es un orgullo Para nosotros Estar participando De South America To The Max Este tributo A Helicopters Sudamericano Con grandes amigos Como los argentinos Turbo Coopers Los Burros Custom Serie Los brasileños Forgotten Boys O Corazones Muertos Nuestros hermanos De Silverados De Uruguay O incluso El gran Eduardo Martínez Desde Finlandia Cantante de Fleming Sidebones Así que Bueno Lamentablemente Este año Por motivos Que ya sabemos El show De Helicopters En Buenos Aires Se suspendió Yo había viajado Para ver los helicopters En Buenos Aires Pero lamentablemente Me volví con las manos vacías Pero tenemos el orgullo De participar De este gran tributo Que espero que lo disfruten todos Besito Y llega el turno De Corazones Muertos De Brasil Tremenda banda Del querido Joy Klener Silly Mendoza Y compañía Con varios discos En su haber Y transitando Casi 20 años La ruta Del rock Son la combinación Perfecta De talento Y actitud rocker Una mezcla De hard rock desenfadado Y el punk moderno Pudimos verlos girando El año pasado Junto a Turbo Cooper Por Buenos Aires Presentando El Split Shout America Pero siempre Te dejan Con ganas De más Este 2020 También les tocó Ser teloneros En una De las fechas De la gira Subamericana De los helicopters Que abarcó Chile Brasil Y Argentina Fecha cancelada Por motivo De pandemia Por eso No podían quedarse Afuera De este tributo Subamericano De fan Para fan Subamerica To the max Y que canción Eligieron Para homenajear A los mayores Exponentes Del high energy Where the action Is Perteneciente A su segundo disco De estudio Pain the loop Disco Que hasta el día De hoy Sigue pateando Tras dedos Y a corazones muertos Les quedó salvaje Si no Contame We gotta get out of the action We die in zero We gotta be in normal We wanna stay up Please Running down To stop Wait It's a time To get out of the action You You just stop We share some cash I'll be working I'll kill you Cause you're dead We're the action Dead Time's like one Is that like it We're the action Getting the world Of every kiss We're getting high Of the action We're the action We're the action You can be We're the action We're the action That's the time Alice I want And the best I can We're the action That's there Were the action Who have the Is it clear Who ул冷 We're the action We're the action Where It's right To cage It consciousness I Am I It Est That You Want Now . It ¡Suscríbete al canal! 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 Si algo caracteriza a la discografía de los gelacopters es del modo en que comienzan sus discos. Si hablamos estrictamente de vinilos, tanto los lados A como los lados B comienzan bien arriba, donde setean el humor, donde plantean las reglas del juego a seguir. Así que si vas a hacer un disco tributo a los gelacopters, más vale que respetes esos patrones, más vale que comiences el disco bien arriba. Y eso es lo que hace Turbo Coopers, que con mucha sabiduría se remite al primer disco de los gelacopters, Super City to the Max, y hacen el primer tema de ese disco, Gotta Get Some Action Now. ¿Otro cierto? Incluir los diálogos del comienzo, fundamental, si no, pierde impacto la canción. ¿Otro cierto más? El pin, 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 del estribillo. ¿Otro cierto más? ¿Quién es de los Turbo Coopers? Bueno, respetar la estructura de la canción. Es un tema que no se puede versionar en otro género. Tiene que ser ejecutado del modo que fue compuesto. Si no, esa canción no tiene sentido. Así que, rock and roll, Turbo Coopers, ahí va, ¿eh? Bueno, pues Huerza los Salvajes. Una banda magnífica de Chile, de su capital, de Santiago. Nacía, si no recuerdo mal, en 2016. Una banda que descubrí, pues, justo yo creo un par de años, hace un par de años más o menos, con su primer trabajo. Con brutal EP. Y, bueno, pues enamorada, básicamente, yo creo que de buena acción rock. Del lado más salvaje del high energy. Con un sonido realmente potente, apoyado en muy buenos guitarristas. Y, con algo que me encanta, que es una banda, yo creo que comprometida con las causas sociales, para mí es algo muy bueno. Ya que entiendo que la música y la transmisión de mensajes deben ir unidos. Así que, bueno, nunca va mal el compromiso social en la música. Lógicamente, los huérfanos salvajes deberían de elegir uno de los temas incluidos en los primeros discos de los Heracotters para llevarlo a su terreno. Y así lo han hecho. Cogieron el Bormi, incluido en el primer álbum de los suecos, y suena tremendo a huérfanos salvajes. Pero no 5, cuando hay que pelear, siembla santo que voy a vomitar. ¿Quién eres tú? 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 ¿Tú entiendes bien o no tienes la menor idea? Si te vemos cerca, te pondremos en tu lugar Tienes agallas para hablar Pero no cuando hay que pelear Siembres tanto que voy a gustar ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué, qué, qué, quién? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? No hay caso en mi corazón, me estoy volviendo viejo y cada vez soy peor No hay caso en mi corazón, me estoy volviendo viejo y cada vez soy peor Buenas, ¿qué tal? Somos Jonas, el Michelo de Los Huérfanos Salvajes Les queremos contar por qué elegimos esta canción de Helicopters Y lo que pasa es que Nicolás, el guitar de Los Huérfanos, llegó a la idea que la había soñado Así que llegó con la canción, pero Claudio en Basura dijo, el bajista de Los Huérfanos dijo Oye, cambiamos el beat a la canción, ¿cachai? Entonces ahí nace la idea de partirlo como medio espíritu y después poniendo con este beat ahí Ramonero, ¿cachai? Y después le agregamos otra canción, ¿cierto? Ah, claro, decidimos ir al hardware ahora a Home, pero terminarlo bien moderno Bien moderno Rápido aumentando el beat, y quedó Chacalla y quedó la canción Y esa es la idea de que eso es igual, pueden ser una mezcla de tantos canciones de Helicopters Que es de la gran banda sueca Así que saludos, Huérfanos Salvajes, Rock and Roll compadre Hablar de Edu Martínez es remitirse a Finlandia con los Flamen Sadbirds Pero desde Argentina, Edu Martínez and the Thunderclod junto a Joey Kleiner de Corazones Muertos Forman esta dupla explosiva y nos trae esta inédita versión de No One's Gonna Do It For You Canción que se encuentra en el disco del año 2000 En la etapa más madura, si se quiere, de los Helicopters Y esa madurez fue plasmada en High Visibility Edu Martínez se ha ganado un lugar en el rock escandinavo Y prueba de ello fue el split compartido junto a los eco-helicopters White Trash Soul del año 2001 Pero hoy tenemos el honor de tenerlos en el tributo sudamericano a Helicopters Eduardo Martínez and the Thunderclod, No One's Gonna Do It For You ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El álbum High Visibility cuando Robert Strings, Dalquist se les unió y quería justamente elegir una canción compuesta por él y por el bajista anterior de la banda, Kenny que fue el chamán de la banda para mí, un gran amigo de ellos con Joe Kleiner de los Thunderclouds intentamos realizar en plan acústico con percusión o sea los dos solos y quería justamente hacer una canción distinta no tan conocida del repertorio de ellos y elegir la etapa de High Visibility del 2000-2001 en la época dorada del Scandinavian Action Rock acá en Finlandia y en el resto del mundo y una alegría que sale esto afuera, gran valor ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Lo hallamos Lourley, Silverado,03 borSiguae... Muerte Gilagostas ¡Gracias! 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 Grande Rock es un disco de quiebre en la discografía de Helicopters. Es el disco en el que empiezan a utilizar guitarras más limpias, sin tanta distorsión, tal vez obedezca un poco a la salida de Dragon. La verdad que algunos podrán decir madurez compositiva, otros podrán decir crecimiento musical, pero lo que verdaderamente importa es que Silverados hizo una magnífica versión de Lonely y para eso tenés que tener un amplio conocimiento de Kiss de los setentas, amplio conocimiento también de tu instrumento y también mucho, pero mucho swing, que es lo que le sobra a esta versión. ¡Gracias! 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 Saludos Saludos desde Buenos Aires, Argentina Soy Lucien, vocalista de Bad Magic Quería contarles que la versión que decidimos aportar al tributo sudamericano, Helicopteres es Venus in force, un tema extraído de grande rock un discaso que fue nuestra puerta de entrada hacia los helicópteres así que espero que lo disfruten y un saludo grande a todos, gracias. 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 Bueno, pues los Band Magic, desde Buenos Aires, una joven banda que me enamoró básicamente desde el primer momento que la escuché, quizás además es la banda que más me ha sorprendido en los últimos tiempos, y no porque ofrezca nada nuevo, todo lo contrario, pero esa mezcla de rock setentero, de rock vintage, con action rock de corte sueco, escandinavo, pues para mí es ideal, y pues eso, mezclados de manera justa, con los porcentajes adecuados. Es el nuevo proyecto del gran Germán Motherfucker, un tipo, bueno, le considero un buen amigo, líder de los Band Motherfucker Club, una banda legendaria, pero que cuidado, no está solamente Germán, está acompañada de grandes músicos de la escena bonaerense, formado y forjados en bandas tan importantes como Medium, Dragonauta, 5050 Death Rooster o Herpes, por poner algunos ejemplos. Básicamente, estos pueden considerarse un supergrupo en toda regla. Aún no han publicado nada físicamente, estoy seguro que cuando lo hagan va a ser algo muy importante, van a romper, y si la suerte les acompaña, pues quizás pueda llegar a ser la banda con mayor proyección dentro del continente latinoamericano, que decir eso, conociendo todas las grandes bandas que conozco de por allí, es decir, palabra del mayor, se ha de errar mucho, pero lo siento así, con el corazón. Ellos eligen en el compilado, pues, un tema al que yo le tengo mucho cariño de los helacópteres, un tema que aparecía en el grande rock del 99, era el Venus in Force, ellos lo llevan además a un terreno propio al que le queda ideal.